A.T. Noticias. A.T. interpuso un recurso de revocatoria al Decreto 108 de este año, donde se plantea que el acto administrativo que deja cesantes a 55 trabajadores y trabajadoras del Registro General de la Propiedad de las ciudades de Santa Fe y Rosario es ilegítimo y violatorio de derechos garantizados por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y legislación. Más información en www.ate.org. Asamblea en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, nos encontramos acá en el Ministerio de Desarrollo Productivo ante la preocupación que ya lleva días, dado que se concretaron cesantías en el Ministerio, más de 30 en distintas áreas. Hay una gran incertidumbre de unos 65 trabajadores más y genera una gran preocupación y una gran falencia a todo lo que son las actividades que lleva adelante este Ministerio. Continúa abierta la inscripción a la propuesta de formación virtual sobre Inteligencia Artificial. En esta formación se conocerá qué son y cómo se usan los desarrollos gratuitos que se abrieron al público en los últimos meses. Taller gratuito y abierto a todo público. Ingresá a www.ate.org. Información importante para asistentes escolares. Hasta el 29 de febrero tendrán tiempo para completar la actualización de la Declaración de Familiares a Cargo en la Intranet de la provincia. Más info en www.ate.org. Afiliados y afiliadas de toda la provincia, junto a su grupo familiar, continúan disfrutando de sus vacaciones en el mejor lugar de Santa Fe, en el Hotel Colonia de Vacaciones, UNL-ATE. Hola, sí, soy de Baigorria. Hemos venido ya por segunda vez acá y es re lindo el lugar. Las piletas son divinas, la verdad que el predio está muy bueno. y la pileta en la terraza también está muy buena. La atención es muy linda, la verdad que te atienden muy bien y estamos muy a gusto. Gracias.